¿Qué está pasando aquí? ¡A morir! ¿Me estoy asustando ya o ya? ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Quién es 21! ¿Ganamos? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Están reportando! ¡Papi, no te muevas! ¡No te muevas! ¿Y el otro? ¡No me voy a reportar hoy! ¡Oh, yo me reportaron! ¡Hala, me vieron todas las solas! ¡Me están viendo! ¿Y ahora qué? ¡Hala, mierda! Entonces tenemos suscriptores como mierda aún ¡Gente! ¡Uy! ¡Se murió un Mario! ¡Murió Galleta! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Murió Machete! ¡Gente! ¡Estamos en la Matrix de Free Fire! ¡Muchachos! ¡Yo soy Neo! ¡Yo soy Neo! ¡No! ¡Yo soy Morfeo! ¡Uy! 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 ¡Subí! ¡Subí! ¡Ven, huevón! ¡No te vayas! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Pero mira cómo te mata! ¿Has visto cómo te mata? ¡Me quedo acá! ¡Me quedo acá! ¡Me quedo acá! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Quedan... ¡Uy! ¡Quedan... ¡Quedan tres! ¡Uy! ¿Será que la gano, huevón? ¡No! ¡Quedan dos, huevón! ¡Quedan dos, ah! ¡Yo no me voy a mover! ¡Yo me voy a quedar ahí! ¡Yo me voy a quedar ahí! ¡Hacker! ¡Papi! Si estás viendo en directo... ¡Suicídate, amigo! ¡Suicídate y déjame ganar! ¡Claro, huevón! ¡Mira que soy hacker! ¡Yo somos 900, huevón! ¡Puta! ¡Va a ser hacker, creo, gente! ¡Ah! ¡Va a ser hacker, hoy! ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker, huevón! ¡Yo todo baboso! ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker, hay un hacker, huevón! ¡Toma, hombre! ¡Puede esta log! ¡No tengo log! ¡Tengo otro iridia! ¡Ya, era! ¡No jueguen Free Fire! ¡Tiene demonios! ¡Puta! ¡Que soy bien guapo, musculoso! ¡Ah! ¡Pero en la vida real! ¡Oh, Dios, peón! ¡Y si no pierdo la cuenta, no importa, peón! ¡Me he creado otra cuenta! ¡Me he creado el juego otra vez! ¿Y yo no puedo correr yo? Luego hay niños que se la creen y dicen... ¡No, es que cuando corrí adelante me quemé! Creo que... ¡Hala, huevón! ¡Me voy a morir, huevón! ¡Ya no tengo vista! ¡Mira! ¡Ya no hay nadie que me está viendo! ¡No está, huevón! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está, huevón! ¡Ya está! ¡Ahí están arriba los dos! ¡Mira, mira! ¡Están ahí los dos! ¡Sí! ¡Los dos son los hackers! ¿Ya viste? ¡Un hacker y el otro compañero! ¡Pendejo! ¡Te dije! ¡Están jodiendo! ¡Mira! ¡Están ahí! ¡A la esquina! ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? ¿Dónde parece el punto? ¡No se ve, huevón! ¿Cómo hago zoom? ¡No puedo hacer zoom, huevón! ¡Es que en celular no se puede! ¡En PC no se puede! ¡Ahí hay unos iconos a la derecha de arriba! ¡Nero, Nero! ¡Iconos a la derecha de arriba! ¡A ver, presiona eso! ¡No, no, no me deja! ¡No me deja! ¡No! ¡No! ¡Vos tenés que correr con zona nomás! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! Bueno, Romero y Cos Aclarando acá ya en estos momentos Creo que todo el mundo se ha dado cuenta Que lo que acabo de mencionar Y acabo de poner en lo que se ha venido antes de esta parte Es todo sarcástico Y el que no entendió el sarcasmo Pues de igual manera lo voy a explicar Número 1 No usé hacks ¿Ok? Número 2 Nunca lo he usado No me interesa usarlo Número 3 Me parece muy aburrido utilizar O hacer trampas En un juego Porque la idea es Esforzarte Divertirte Y pues ganar Limpiamente ¿No? Número 4 He visto que muchas personas Estaban difundiendo Justo Los que estuvieron en esta partida Justo yo Fui Una de las personas Que quedó segundo lugar Ganó otra persona No me acuerdo exactamente Quien lo ganó Si lo quieren volver a ver Está en mi canal de Twitch Resubido Para que puedan ver Que no uso ningún hack Que por cierto Lo tienen en la descripción Y he estado viendo publicaciones Como las que van a ver a continuación Bueno muchachos Les traigo Una de las publicaciones En las que me etiquetaron Y me mostraron Que querían Difundir esto Y pues Hacerme quedar mal Y votarme Etcétera Etcétera Ok dice Hola gente Este momento me dirijo A los youtubers Y a los jugadores Que ayuden a banear A este jugador Que es encima Colaborador Supongo yo Que se refiere a influencers Ayuden Hace quedar mal A los influencers Esta publicación Muchas personas Me etiquetaron Es por eso Que la estoy poniendo Acá presente Obviamente El jugador Que sale ahí Soy yo Lo habrán visto En la parte Antes de este De lo que están viendo Ahora Yo quedé segundo Ya nadie me está Despectando Entiendo que muchas Personas piensen De que yo estoy Usando Hac Porque era del Que estaba vivo Ahí en ese momento Pero muchachos Nuevamente Lo menciono Lo recalco Yo no uso No uso Hac Lo pueden ver En el canal De Twitch Está el stream Resubido El día de ayer Y también Tengo comentarios De algunos Seguidores Acerca de Este Acontentimiento Vamos a verlo Comentarios Como este Y otros Que no puedo poner Porque ya viene El tema De insultos Como que se sorprenden Acerca de esto Y de realmente Piensan que yo He utilizado Algún tipo De hack Aclaro en este video Que pues No uso hack Mi contenido Es netamente Entretenimiento Pasarla chévere Disfrutarlo Sobre todo Hacerles reír Que es el punto Pero me veo Forzado A aclarar Estas cosas Para que pues No empiece a dudar De mi estilo O forma de juego Porque de igual manera Lo pueden comprobar En mi trayectoria Y pues si no En mis streams Que hago todos los días En Twitch Y por último Para terminar Con este tema Pues muchas personas Empezaron a comentar Ya tiempo después Que era tema de bug Y no que era Un tema de hack Otras personas Que sí afirmaban Que era hack Y bueno Hermenodicos Espero yo Hasta este punto Haber aclarado Las dudas De si era O no Un hacker Ya lo vuelvo A confirmar No lo soy No utilizo Esas cosas Pero en fin Los quiero un montón Hermenodicos De verdad Disfruten de este video Que todavía no termina Los dejo con una partida Con doble franco Y ya solo falta Que también me digan Que soy hacker Con franco Nada chicos Disfruten del video Suscríbete Deja tu likeazo Y compártelo Nos vemos Buenas 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 Yo solamente quiero Que salgan La película De ¿Consejaste? La nueva que va a salir De Spiderman Uy Ya la vamos a ver La vamos a ver No la vamos a ver Porque yo sé Hermano Que ese duende verde El duende verde Hermano En esa película Va a salir Unos 30 20 memes De frases Que seguramente Va a decir El La que va a pagar Posteridad Porque la primera vez Que hizo el león de verde Ese actor Se dejó un culo De frases Que hasta ahorita Siguen siendo memes Ya pero vamos a seguir juntos O vamos a seguir juntos Te vas a poner chupi Y si Y si Bueno Bueno me imagino que ya se habrá pasado Toda la pandemia Yo ya estaré vacunado Ya tendré mi casa Júpetala Chúpate la pen Chúpate la pen Chúpate la pen ¡Nad nada! Es Es Spider Muy ¿Quién P trong ten No Fourth ser ¡Finder! Any ¿Dónde está? Número Una bajo Puede al otro ¡Acá guiá 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 guiá! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya me vienen para acá! ¿Dónde? ¿Lo hay que dejar? ¡Hienes ahí, Chimisín! Quinta, yo que sepa, es así donde vive mi tío, que es un callejoncito y están las casitas En Argentina cuando te dicen una quinta es una casa enorme en medio del campo Una mansión Oh, qué cosa, chula Hay gente acá, en la casa está acá Algún día volveré a esta guay ¿A cuál? Gracias Hay gente en NBW Voy por mi luda No, sí, me confía gente Y me hicieron sonido Oh, en los containers también hay gente Hay gente atrás también, con doble franco ¿Mataste a los de guerrilla? No, no, no No, con la wallpicker me dio Bueno Fp Puede ser el rellasado Voy a ver Espera, espera ¿Con dónde? ¿Con qué? ¿Con quién estás peleando? No puedo comprar, no puedo comprarme Acá tengo monito Yo voy, yo voy Pero que no puedo comprar, ¿por qué? Ah, he tenido mucho por este Ahí está Ahí está, gracias Cae, 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 porque tiene como mierda pared Ahí tenía yo, este... ¿Por qué no gastaste una pared más? Si, pero nada para gastar una pared más Si, por... ¿Cómo se llama? Ahorrador, pero por tacaño Por tacaño, hombre Por codo Sí Así en la vida A veces buena A veces con torpas Así en la vida que... No, acá atrás No... Lo va a reír, lo va a reír Lo va a reír Lo está riendo, lo está riendo Amor puede venir Lo tengo conmigo Lo tengo conmigo Entró una casa Estoy corta Piso uno Piso otro Piso otro No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Bueno, ¿vieron acá? No, granada de miércoles No, no... No, no... No, no... No, no... No... Tiene salida Me esta curando detras Tiene salida Tiene salida Nos falta una moneda Me falta una moneda Ya tengo una moneda Ya tengo una moneda Ya tengo una moneda Ya tengo una moneda Caeré para el loot No creo Tendré para dos ahí A puño nomás A puño, golen, a puño Uy, a sartén, a sartén, dices Sartén, sartén Sartén, sartén ¿Me quiero hacer una acá? ¿Por qué no me ha estado agotando? ¿Por qué no me ha estado agotando? ¿Por qué no me ha estado agotando?